¿Cómo está? Dígame, la iguana, imagínate tú. ¿Cómo está? Mire, ¿cómo es eso que se iba a mirar flores? Se sentaron, otros se pararon. ¿Usted fue crítica en algún momento de que no estaba de acuerdo con el diálogo? ¿Su opinión hoy? Yo no dialogo con impostores. Creo que no sé dialogar con alguien que ni siquiera es venezolano. Nicolás Maduro es colombiano. Es hijo de madre colombiana. Vivió un tiempo en Colombia. Por lo tanto, conversar con un impostor o dialogar con un impostor es para mí un delito de lesa patria. ¿Sigue usted compartiendo la tesis de que las dictaduras salen con sangre? Lo dijo usted una vez donde Jaime ve. Nunca he dicho eso. ¿De qué dictadura se ha salido, Jaime, sin dolor, sin sangre? ¿Pero qué quieren? ¿Que vivamos toda la vida en dictadura, arrodillados o salir de esto de una vez? Un aplauso para elito. Lo dijo usted una vez donde Jaime ve. Nunca he dicho eso. Con Jaime ve, colega. Yo le digo, colega, no sé si usted es colega, que en el programa de Jaime ve, yo dije que todos los nacimientos, todos los partos son con sangre. ¿De qué dictadura se ha salido, Jaime, sin dolor, sin sangre? Los partos. Para que nazca una democracia floreciente, yo me imagino que debe ser muy doloroso ese parto, como es cuando nace un nuevo niño y da vida. ¡Gracias!